Desde que no estás aquí, desde que muero por ti Parece que el mundo gira y gira y gira sin norte ni sur Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril Parece que no hay más nada de aquella mirada que aún guardo de ti Un corazón de papel, pintado de escarlata Una moneda en el mar, así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer El eco de tu voz y tus palabras aún sigue aquí Las huellas de tus pasos por la casa, las llevo en mí El aire tan sutil de tu perfume, que vive entre los pliegues de mi cama Me embriaga amor, me arrastra amor, me mata Desde que no estás aquí, desde el principio del fin Voy recorriendo las calles, rodando, rodando, buscando tu luz Desde que no estás aquí, desde que no estás aquí Desde que no sé vivir Parece que el tiempo vuela y nada consuela mi llanto por ti Una mañana sin sol, un día sin minutos Una verdad sin razón, así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer La luna no entrará por la ventana Si tú no estás, seré como una estrella que se apaga Si tú no estás, ya nunca volarán las colombrinas Ya nunca sonreirá la madrugada Si tú no estás, no hay nada amor, no hay nada El eco de tu voz y tus palabras aún sigue aquí Las huellas de tus pasos por la casa la llevo en mí Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Se fue